¿Qué tal, amigos? Bueno, Ana Rosa nos impide grabar la exclusiva que quisieron dar para tardear. Yo puedo llegar a entender que, bueno, que pidiera... Oye, nos han dicho que la exclusiva, ¿vale? Venía Leticia Requejo, Marisa Martín Blasque, Pepe del Real... Y yo entiendo que diga, hombre, compañeros, ¿nos podríais dejar que quisiéramos que sea una exclusiva? O incluso, lo que yo estaba diciendo en pleno directo, le decía, oye, ¿por qué no os metéis dentro? Que, oye, hay como 200 metros de distancia hacia la hacienda que os permitan la seguridad, que se le podía haber preguntado, oye, ¿podemos entrar ahí al césped un momentito? Grabamos y nos vamos. Son invitados, son famosos, saben que van a grabar 2 minutos, 5, 6 minutos, 10 minutos y se van, ¿vale? No, que lo que hizo me pareció muy feo. Leticia Requejo se puso muy enfadada. Insisto, yo creí conveniente no grabar. Ahora, hay muy pocos que se quedaron a grabar. Me parece estupendo, cada uno, están en la calle, pueden hacer lo que quieran, pero a mí me pareció moralmente feo y no quise grabar, ¿vale? Respeto al que lo haga, porque para eso es su trabajo, pero a mí me pareció moralmente feo grabar y no quise grabar. Vamos a ver ese momento. Ahora bien, eso no quita que yo haga mi crítica ahora y diga que me pareció feo, que Leticia Requejo, que insisto, que yo sé que ella está mandada por su jefa, Ana Rosa, y por Unicorn, y que diga, no, no, es que solo hablamos para Ana Rosa. Y se puso muy alterada. Entiendo que ahí estuvo mal, ¿vale? Porque una cosa es que tú lo digas una vez y otra cosa es que insistas, ¿no? De, oye, dejadnos, ¿no? Dejadnos grabar. En fin. Y claro, entre ellos hubo un poco de disputa entre los reporteros. Era como, oye, o grabamos todos o ninguno, pero no nos vamos a quedar uno sí y uno no. Al final decidieron casi todos dejar de grabar, ¿vale? Y evidentemente, pues, yo fui uno de los primeros que me quise retirar. Igualmente, ¿no? Bueno, vamos a ver ese momento. Están llegando, insisto, desde lejos. Sabéis que se ve muy mal. No hace falta que me lo digáis en comentarios. Lo siento mucho la cobertura en mitad del campo en la que es. O sea, he visto tardear y se ve fatal también. Y es lo que tiene. No se acercan a la puerta. Bueno, mientras que se van acercando y tal, os comento, insisto, yo puedo entender, puedo llegar a entender lo que dijo Leticia Requejo. Sí. Tú lo dices una vez y ya que la gente haga lo que quiera. Entiendo que quiere tener la exclusiva. A estos dos personas de seguridad, a estos dos hombres de seguridad, le puede decir, oye, mira, fijaros la cantidad de espacio que había ahí, ¿no? Decirle, mira, podemos ahí en el céspecito, ahí detrás, simplemente para que ya con eso, tres metros hacia adentro, ya nosotros no nos dejaban entrar. Con lo cual, simplemente con esos tres metritos que se hubieran metido en el céspe o en la carretera, que hay como 200 metros para llegar a la hacienda, con haberse metido dos, tres metros hacia adentro, simplemente ya podían haber tenido una exclusiva tranquila, sin que nadie les grabara, o lo hubiéramos grabado de lejos sin enterarnos de nada, ¿no? No que al final, evidentemente, tampoco soy tonto. Todo lo que dijo Pepe del Real os lo fui diciendo. Porque una cosa es que, vale, yo no te grabo, no te quito la exclusiva y además en pleno directo, pero evidentemente lo que iba diciendo Pepe del Real yo lo iba diciendo, ¿no? Bueno, aquí llegan ya. A ver, chicos, por favor, solo contardear, es una exclusiva para ello, ¿vale? Pepe, insiste por segunda vez. De uno en uno, ¿vale? De uno en uno. Bueno, le están diciendo que se coloquen de uno en uno, que salga solo uno en pantalla, habla primero con uno, luego con otro, luego con otro, ¿vale? Se están organizando. Yo veo que en ese momento todos están grabando. Aquí todavía no estaba la disputa de, oye, grabamos todos o ninguno. Vale, hay una reportera que ya dice que no se escucha bien, dice, pero vamos a respetar, ¿no? Y dice, le dice requejo, gracias, gracias. Y ya evidentemente, pues cuando dice ella eso, que allí se conocen todos, son como compañeros, aunque sean de distintas cadenas y se tienen a precio, ya cuando dice eso, pues dejan de grabar ya el resto y creo que se queda uno grabando, ¿vale? Uno me refiero, aparte de tardear. Yo evidentemente, pues me he hecho a un lado y digo que no nos dejan grabar, que yo evidentemente no voy a seguir grabando, pues porque entiendo que si se ponen todos a dejar de grabar, si se quitan todos del medio, pues yo evidentemente también me quito del medio, ¿no? Me parece lo más moral, ¿no? Lo más ético, lo más ético que para mí era quitarme del medio. Pero evidentemente he de poner mi crítica porque a mí se me está pidiendo que yo, estando allí para trabajar y estando yo allí en mitad de la calle, se me diga, no, venga, iros para allá que nada más que queremos dar la exclusiva aquí. Sí, perfecto, pues buscaros un sitio privado para darla, pero no nos forceis a que perdamos nosotros también cierta parte de exclusividad. Yo entiendo que si os veis a vosotros, digamos, el sitio, ¿no? El central, el principal, por supuesto, pero que no pudiéramos grabar alrededor para que tuvierais la exclusiva, pues bueno, me ha parecido feo. E incluso me ha parecido feo que se le llamara la atención, lo veréis también en un vídeo que voy a subir luego, sobre Marisa Martín Blasque. No sé si ese vídeo se ha subido o no se ha subido porque, por lo visto, según me comentaron, la compañera de ellos, de fiesta, también trabaja para cuatro al día y está muy preocupada, llamando a su jefe, diciéndole, oye, Marisa, yo la he llamado, ella ha venido y luego le ha echado la bronca Leticia Requejo como diciéndole, ¿tú para qué hablas para nadie más? Sí, son de Telecinco, pero es que nos han dicho que solo para tardear, solo para tardear. Y Marisa Martín Blasque estaba súper preocupada, no sabía si la había liado, no sabía si se iban a enfadar con ella, y a la pobre le dieron un disgusto para volver a entrar en la boda porque, ostras, pues yo no sabía lo que hacer, ah, bueno, perdona, tal cual, y estaban intentando ahí a ver qué hacían, a ver si les permitían subir las declaraciones lo antes posible a cuatro al día de Marisa Martín Blasque o, por el contrario, no emitían esas imágenes, ¿no? Entonces, por eso digo que a mí me ha parecido feo, que sí, que yo, por ética, me dicen que me quiten, que es una exclusiva para ellos, que son compañeros de ellos, y yo lo entiendo, yo me quito del medio, por supuesto, porque se quitaron todo, es verdad que se quedó uno grabando, pues para ir la exclusiva, yo me quité del medio, pero eso sí, mi crítica va ahí, yo me parece bastante feo que a mí me tenga que decir a alguien en la vía pública, no, es que le queremos dar la exclusiva solo a ellos, bueno, pero no es mi problema, el problema tenéis vosotros que tenéis que buscar un sitio privado para hacerlo, si queréis tener la exclusiva, es que de hecho, insisto, ni siquiera se le planteó, es que es lo que me da coraje, ni siquiera se le planteó a la seguridad, oye, podemos hablar ahí cinco minutos, sí, aunque al final os quedéis bien, ellos lo entienden, no pasa nada, no eran mala gente, los que son seguridad, hacen su trabajo, dicen que hasta de esa línea no se puede pasar, pero yo creo que si se lo hubiera dicho, yo creo que a lo mejor hubieran dicho que sí, no lo sé, a lo mejor son muy estrictos y dicen, mira, a mí me dicen que no y que es imposible, pero bueno, como son invitados, son famosos y tal, y es excepcional, a lo mejor le hubiera dicho, mira, cinco minutos pero ligero, ¿vale? En fin, yo creo que estuvo bastante feo, aquí evidentemente ahí va mi crítica al programa de Ana Rosa, que bueno, una cosa es que tú tengas exclusividad porque puedas y otra cosa es que no, que nos digas, oye, por favor, os podéis ir para no grabar, que estamos en la vía pública, no estamos en un sitio privado, yo no estaba metiéndome en ningún sitio, ¿no? Bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!